Amigos de City TV, quiero comentarle que nos encontramos en un paraíso terrenal, Colpacaranda. Y tengo la oportunidad de estar con uno de sus propietarios y quien es el gestor de todo esto que es maravilloso y que usted tiene que llegar a conocer, el ingeniero Marco Antelo. ¿Cómo está? Bienvenido a City TV. Feliz de tenerlos por acá, en nuestro auténtico paraíso natural, Colpacaranda. Los espera siempre a toda la gente que quiere ver algo diferente, ¿no? Mucha naturaleza, mucha ecología y, bueno, si desean venir a comer rico, venir a hospedarse o de repente para pasar solamente el día en nuestras piscinas y en todas las actividades que tenemos acá, ¿no? Mira, nosotros atendemos de lunes a lunes, los 365 días del año, pero los sábados y los domingos y feriados tenemos nuestro almuerzo buffet, como el que ustedes han podido ver, y que tiene inclusive parrillas, postres, es a todo dar, ¿no? Y ahora estamos con una oferta de temporada, aprovechenla, estamos hasta el mes de junio con un 30% de descuento de ingreso más almuerzo buffet.